De Gachi, de Pachi, de Juana ¿Quién estuvo? Alex Canilla Que ayer fue Lo destrozamos Por la elección estética Y ¿sabes por qué nos pusimos? Pues somos más tóxicas de Karina Porque dijimos Ah, ¿no querés venir a la jaula a mostrar la colección? Tomá Le dimos Y parece que habló de Ambien ¿Usted, Alex? Soy un romanticón Mal Muy romántico soy Soy romántico Enamoradísimo Bien ¿Sabes? Me flechó Me llegó al corazón el amor ¿Qué? Tremendo ¿Por qué no me voy a poder crecer? Se conocieron en un programa Sí, en el programa Nos afanó el amor Fue como Empezaron jugando Empezamos como amiguitos Sí ¿Eh? Y después, bueno Surgió el amor, Andy Y encima nadie creía Claro, no Nadie Tipo, mentira Es todo para la fama Que esto, que lo otro Hacer el quilombo Les recabió Mal Claro Recabió Y es rack Estás para rack Escuchame, estás para Estás para un casamiento No, no Hasta el casamiento todavía no llegó ¿Hace cuánto que están juntos? Pero, cinco meses ya No Tienes que esperar No, no Yo empecé, claro Mi relación empecé ya conviviendo Yo No, pero con 20 cámaras No, pero eso no es convivir Claro, es como que Todo muy Tenés que esperar Que pase la parte hormonal Porque hay un momento Que todo se empieza Que hay una cuestión Como biológica Biológica Que sucede Cuando uno se enamora Claro Tenés que esperar Que eso Todo el día Pero tenés que esperar Vamos Fatal ¿Para qué? Ya no estoy Pa, pasa Pero estoy Vamos Vamos ¿Pasa o no? Te pasa Sí, pasa, pasa Todo el día Él está diciendo Pero, pero para No, estoy Él está diciendo Con fallos En mi vida En mi vida estuve En mi vida estuve Todo el día Va Creo que pensándolo bien Nunca tuve nada Primero voy a preguntar A los demás Porque hay dos análisis Muy importantes para hacer esto Imagínate si te tienen Todo el día Imagínate si te tienen Todo el día Yo feliz Imagínate si te tienen Todo el día Pero lo que te digo Es una declaración de amor Melody muere por vos Melody y vos ¿Qué te enamoró de él? De él me enamoró Como su frescura Como su transparencia O sea, lo que muestra El carácter que muestra siempre Es así, siempre él O sea, nunca está bajón Nunca está callado, quieto Es como ¿Y sexualmente? Y te está diciendo Todo el día Amor Todo el día Claro, pero en eso coincidieron Porque vos sos muy desprecioso Sí, yo soy igual Yo soy muy, muy fogosa Nos encontramos ahí Pero como que estás haciendo La pixi y de repente Vos te pones así Tú O sea, terminamos Y capaz me pongo A lavar los platos Y ya está Al lado mío Y va de vuelta Así vale la pena Lavar los platos Amor Claro Nunca se me ocurrió Mira Sí No, y mañana Ponte a vaciar Toda la silla Es como que las tareas Las tengo que hacer rápidas Porque en el medio Si no es como Esa casa será un desquicio A mí no me gusta Que me hagan desprevenido nunca ¿Y dónde no lo hicieron todavía? Está bueno eso ¿Dónde? No, no somos de estar públicamente Bueno No No Me refiero en la casa En el ascensor En la escalera No No, el ascensor no ¿La alacena? En el baño ¿Sabes que en el baño no? El baño es duro Una cosa dura No, no, no Y aparte me da miedo Yo cabezazo sangre Claro No, porque vos sos muy María Marta No, olvidate No, no Vos no pruebes nada Vos no pruebes nada No voy a ir al baño Por el instituto Pero es normal No, le vamos a preguntar A la otra bomba sexual Si pregunta Vos sos muy de tres por día Amor Nosotros somos señoras grandes Yo no hablo de mi vida privada No, somos amigas Pero te digo de actividad Si hay algo que te gusta Once años ¿Serías capaz de hacerlo Tres veces por día? Si hay algo que me gusta Largo La noche entera Ay Dios Somos amigas Hace once años Ah, amor Abrite Si hay algo que me gusta Yo te conozco de ver Soy pasional O sea, soy fuego yo Ah Fuego Por eso a ellas les va así Claro, amor Y por ejemplo A mí por Instagram Yo siempre espero que lleguen frutas ¿A vos te escriben cosas? De todo, sí A mí me llega esa fruta ¿Cómo se llama eso que se hace al horno? Open jean La open jean ¿Y vos qué haces con ese material? No, ahora yo soy De verdad De pacato Nada, me avergüenzo Y bloqueo Esto Yo con mis tristes dos años de psicología Digo ¿No es un poquito celoso? ¿Celosa la persona? ¿Un poquito ligeramente posesiva? ¿La persona que quiere estar todo el tiempo Con la otra persona? Sexualmente No, porque es un principio esto No sé, los dos somos un poco posesivos Pero también cada uno tiene sus actividades O sea, vos no le revisás el teléfono a él No, no Yo te reviso teléfono Te reviso, te la clave, te la prendo de memoria Te vuelven los calzoncillos Todo hago No, no somos tóxicos Todo lo podemos hablar Eso es lo bueno Ah, muy bien Y para eso, ¿saben qué es importante? Va a durar la noche Siempre, como hacen ellos tres veces por día Darse un gustito Y yo tengo la solución Que son las equisitas tostadas de arroz ¡Ay, que no importan, me encanta! Molinos del bosque de productos Carilo Ahora en su nuevo envase Busca los sabores de siempre Originales, dulces, light, chocolate, sin sal Encontra tus molinos del bosque En todos los comercios del país En Uruguay y en Paraguay Molinos del bosque El sabor de siempre Que va con todo Gracias, productos Carilo Ay, que bueno que se fue el invierno Uy, imagínate Melody Luz Ahora con poca ropa Que se fue el invierno Bueno, agarrate, nena Me di una cautelar Bueno, y acá lo más Llegó el momento más deseado